Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo evolucionar a Primeape en Anihilape, en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Bien, el método para conseguir esta evolución es muy sencillo. Únicamente necesitamos que Primeape alcance el nivel 35 para que aprenda el movimiento Puño Furia, para, a continuación, tener que usar este ataque un total de 20 veces. Cuando por fin hayamos usado Puño Furia 20 veces, bastará con subir un nivel a Primeape para que éste evolucione en Anihilape, su evolución de tipo lucha fantasma. Pues bien, espero que este vídeo os haya servido para evolucionar a vuestros Primeape y por el momento eso es todo. Yo me despido ya y como siempre os digo, les ha gustado este vídeo, suscribíos para más, dadle a like a los iPom y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!